Atención, no te pierdas el discurso histórico del titán Donald Trump en español, hoy en Carolina. Es una oportunidad única de escuchar al líder que defiende los valores patrióticos de nuestra nación. Dale like y suscríbete para seguir haciendo este tipo de contenido exclusivo y de calidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bonitos barcos por cierto. Es genial volver a este increíble estado con los patriotas trabajadores y temerosos de Dios que hacen funcionar nuestro país. Amas a nuestro país, lo haces funcionar. Y es un verdadero honor estar aquí en los barcos deportivos. Acabamos de hacer un recorrido y son hermosos barcos. Creo que tendré que pedir uno. Henry, no sé. En los últimos 12 años Sportsman se ha convertido en uno de los nombres más respetados de la industria. Y como vi hace unos momentos, cada centímetro de estos hermosos barcos está diseñado y construido aquí mismo en Carolina del Sur, por manos muy hábiles de Carolina del Sur. Sé lo que eso significa. Y corazones orgullosos de Carolina del Sur. Quiero agradecer a los propietarios de Sportsman Tommy Hancock y Brinkley Melvin, así como al director ejecutivo de South Carolina Boating and Fishing Alliance, Gettus Brannon Novandon. Gettus Brannon, ¿sabes quién es? Gracias también a su gran gobernador. Hay un gran gobernador. Mantuvo este lugar abierto, pero realmente lo mantuvo abierto. Ya sabes, no dijo. Oh vaya, lo mantuve abierto. No mantuve nada, lo mantuvo abierto. Henry McMaster y Peggy, muchas gracias por estar aquí. Esta es una gran pareja, son grandes personas. Qué gran gobernador ha sido. Fue una de las razones por las que la saqué de aquí para poder convertirlo en gobernador del Estado. Ya sabes, nunca dije que fuera un gran problema. De ya la ir y mira a Henry Ali y la gente está muy contenta con eso. Ya sabes, Henry estuvo conmigo desde el principio de la campaña. Al principio pensé que estaría conmigo, pero fue por otro camino y dije, vaya, eso es inusual. Y él estaba allí y luego ganamos por una avalancha y dije, tomaré a Henry cualquier día, tomaré a Henry cualquier día. Y lo metimos en Henry, estás haciendo un gran trabajo como gobernador. Muchas gracias, otro hombre que siempre está ahí. Siempre te diré que cuando necesito ayuda a la izquierda, es genial, es genial. Y también es mi amigo, Lindsey Graham, donde sea que estés, gracias. Oh, no, 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 me ayuda a la izquierda. A veces necesitamos ayuda. Los republicanos no deberían necesitar ayuda a la izquierda, pero él también ayuda. Alguien que creo que amas y yo lo amo. Recuerdo una pequeña ráfaga de ira real y corazón hace años en el Congreso. Estoy seguro de que nadie recuerda eso, representante Joe Wilson. Joe, gracias, te persiguieron por eso. No se dio cuenta ni siquiera en ese momento de lo popular que te hizo Joe. Solo estabas diciendo la verdad y alguien de quien estoy muy orgulloso entró y entramos juntos en cierto modo porque dije, este es un tipo que va a ser fantástico como congresista Russell Frye. Russell, gracias, Russell, gracias. Y una amiga mía y una gran congresista ha hecho un trabajo como pocos otros y tiene coraje, el coraje de su convicción y toma mucho. Ella dijo sí, ella tiene y ella hace. Toma mucho calor a veces, pero siempre termina teniendo razón. Marjorie Taylor Greene. Marjorie, gracias, muchas gracias. Y otra amiga mía que ha hecho fantásticamente en la campaña. Está haciendo campaña tan duro como yo. Quiere ver una gran victoria en Carolina del Sur para nosotros. La vicegobernadora Pam F. Gracias, Pam. Gracias, Pam. Y el tesorero Curtis Loftus. Muchas gracias, mi embajador Curtis. Muchas gracias, mi embajador, que realmente hizo un buen trabajo. No te diré a qué país lo envié, pero lo envié a un país donde tienen los mejores postres de la historia. Y esto no fue una buena cosa que hacer. A Ed McMullen. Esto no fue bueno. Levántate, Ed. Muéstrales lo delgado que estás. ¿Ves eso? Esto no fue una buena cosa, pero está bien. Y hoy tengo el honor de recibir los respaldos de su fiscal general, Alan Wilson. Gracias, Alan. Muchas gracias. Ese es un gran respaldo. Ese es un gran respaldo. Y su secretario de Estado, Mark Hammond. Gracias, Mark. Muchas gracias, Mark. Te lo agradezco. También me complace anunciar que su vicegobernador encabezará el lanzamiento de nuestra nueva coalición Líderes de Pequeñas Empresas para Trump. Gracias. Muchas gracias. Genial. Con tu ayuda vamos a ganar las primarias de Carolina del Sur por mucho. Estamos arriba por unos 50 puntos, pero no queremos darlo por sentado. Henry dijo que nunca des nada por sentado, ¿verdad? Pero vamos a ganar esa primaria grande. Ganamos el Estado dos veces por números récord, literalmente números récord. Y lo vamos a hacer de nuevo. Hicimos fenomenalmente aquí. Siempre hemos hecho bien aquí. Y lo vamos a hacer a un nivel que nadie ha visto nunca. Así que rompimos el récord dos veces. Vamos a romperlo una tercera vez. Vamos a romper nuestro propio récord. Así que menos de cinco meses a partir de ahora vamos a derrotar al sesonesto oscuro. Vamos a recuperar nuestro país y vamos a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Así que hemos venido hoy al lugar perfecto para hablar de cómo vamos a poner fin a la catástrofe económica conocida como Bidenomics. ¿Sabes? Él pensó que era un buen medio para ser malo. Se hizo originalmente en la página financiera para hablar de lo malo que era. Y él dijo, oh, me encanta el nombre, me encanta el nombre. Así que ahora va por ahí y habla de ello como si fuera bueno. Es realmente malo. Y hablé con los increíbles propietarios de deportistas y me dirían, tan diferente ahora que hace solo tres años. Los deportistas y otros constructores de barcos en todo el estado ejemplifican el músculo manufacturero americano. Increíble lo grande que es un negocio de barcos en este estado. Que ayudará a convertir el fracaso económico de Biden en otro boom económico de Trump. Eso es lo que tenías. Tenías el mayor boom de la historia. La economía más exitosa de la historia. Bajo mi liderazgo, construimos la mayor economía de la historia del mundo. De hecho, lo hicimos dos veces, si recuerdas. Tuvimos que hacerlo dos veces y ahora vamos a hacerlo una tercera vez. Pero va a ser más grande, mejor, más fuerte que nunca antes. Mis patriotas teníamos la mayor economía de la historia realmente del mundo. Y luego llegó la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo de nuevo. Y hicimos un gran trabajo con la emergencia sanitaria. Nadie sabía qué oscuridad era, pero hicimos un gran trabajo. Y luego conseguimos muchos millones de patriotas. Me dijeron que si conseguías el mismo número, 63 millones ganabas fácilmente. Y conseguimos millones y millones más. Y luego nos informan que perdimos ante los oscuros. Algo pasó hay. Terrible, terrible lo que está pasando con esto y fronteras abiertas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y eso es casi lo menos importante. Puedes pasar por punto tras punto. No hay nada bueno pasando. En cuatro cortos años, aprobamos los mayores recortes y reformas fiscales en la historia americana. Cortamos más regulaciones que acaban empleos aquí. Las empresas de barcos y todas las demás empresas le dirán que quebraron todos los récords que cualquier administración en la historia. Redujimos el precio de la gasolina a un dólar ochenta y siete por galón. Creamos veinte mil empleos manufactureros aquí mismo en Carolina del Sur. Entregamos ciento cuarenta mil mil para asegurar que Charleston tenga el puerto de aguas más profundas de la costa este. Henry me volvía loco. Señor, necesitamos ese dinero, ¿verdad? Henry me llamaba y me decía, Señor, tenemos que hacer que ese sea el puerto más profundo. Solo me sorprendió que digas la costa este. ¿No quieres incluir también la costa oeste? Eso será lo próximo. Él tiene esa idea, te lo puedo decir. Pero ahora tienes el más profundo de la costa este. Y eso fue un gran negocio y fue un gran trabajo y el gobernador hizo un gran trabajo para lograrlo. Y todos los demás que ayudaron, estas son solo algunas de las razones por las que su industria de construcción de barcos explotó y prosperó como nunca antes. Y todo fue bajo el presidente Trump y fue un honor. Ahora genera más de seis mil millones al año y emplea a 26 mil trabajadores de Carolina del Sur. Piensa en eso y me siento muy honrado de decir que mis últimos dos años, 2019 y 2020, fueron los mejores dos años que los constructores de barcos de Carolina del Sur y los negocios de Carolina del Sur han tenido. Es eso siempre, siempre. Cada uno de los principales fabricantes de barcos de este estado expandió sus operaciones durante la administración Trump. No hubo uno que bajara ni un poco. Todos fueron grandes. Fueron muy grandes. No podían hacerlos lo suficientemente rápido. Cuando dejé el cargo, el negocio rugía como un motor fuera de borda Mercury de 400 HP. Acabo de verlos. Son seriamente guapos. Pero luego la economía se estrelló contra una pila de rocas conocida como Joe Biden Oscuro. Joe Oscuro. Solíamos llamarlo Joe Dormilón. Ahora lo llamamos Joe Deshonesto. Le quité el apodo a Hillary Torcida. Ese fue un buen día cuando se lo quité. Ella tuvo el mejor día. Creo que celebró esa noche. Ahora la llamamos Hillary Hermosa. Es una mujer hermosa. La crisis de inflación de Joe Torchido ha elevado los costos para las pequeñas empresas, como está en más del 20% ya. Y va mucho más alto. La crisis energética de Biden ha afectado las ventas al triplicar el costo de llenar el tanque de gasolina de 355 galones del Sportsman's. Piensa en eso. Tres veces más alto. Las tasas de interés en alza, que es incluso un problema peor, hacen que los préstamos para barcos sean mucho más caros. Hace que sea muy difícil para la gente comprar barcos. Y todo esto es horrible. Cosas están sucediendo contra su increíble trabajador estadounidense. Bajo Biden, los ingresos de los hogares se han reducido en casi 7.400 al año. ¿Alguien lo sabe? Marjorie, ¿sabías que bajo Trump los ingresos aumentaron en más de 8.000 al año sin inflación? No teníamos inflación. Un voto por el deshonesto o oscuro es un voto por la inflación. Impuestos, sumisión y fracaso. Eso es lo que es. Un voto por Trump es un voto por más empleos, salarios más altos y más botes. Autos, camiones y aviones estampados. Hecho en Estados Unidos y hecho en Carolina del Sur. Estos son algunos de los primeros pasos que tomaré para rescatar a nuestros trabajadores, fabricantes y pequeñas empresas de los récords ardientes de Bidenomics. Tan pronto como volvamos a la oficina Oval, tenemos que volver rápido. Te digo, si no volvemos, creo que este país se acabó. De verdad lo creo. Odio decir eso. Es horrible. Y Marjorie asiente con la cabeza y Henry asiente con la cabeza. Así que no puedo ser el único que piensa eso. Pero creo que este país se acabará. Están destruyendo nuestro país. Tan estúpidamente, tan malvadamente. Para reducir rápidamente la inflación, pondré fin a el conflicto de Joe Biden contra la energía estadounidense y reclamaré la independencia energética. Hace tres años éramos totalmente independientes de la energía. Dirigiéndonos a la dominación energética. ¿Verdad, Rossell, para nuestro próximo mandato? Me he fijado el ambicioso objetivo de lograr el costo más vallo de energía y electricidad en cualquier nación industrial importante del mundo. Y estaremos allí en seis meses. En otras palabras, perforaremos, bebé, perforaremos. Vamos a perforar. Vamos a perforar como lo hicimos durante décadas. Los políticos como el corrupto Joe traicionaron vilmente a los trabajadores de Carolina del Sur. Lo sabes. Mira lo que le ha pasado a tu estado en los últimos años. Hace poco tiempo tenías los mejores números que jamás hayas tenido. Y ahora están bajando rápidamente. 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 Como nadie ha visto antes. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con personas que son muy estúpidas y creo que muy malvadas. En la Casa Blanca su estado perdió uno de cada tres empleos manufactureros después de que Biden apoyara el desastre del Telcán y la entrada de China en la OMC. Fue hace mucho tiempo, pero mostró su forma de pensar. La Organización Mundial del Comercio. Un desastre. China se aprovechó de todos durante años. He estado hablando de eso durante mucho tiempo. E hice mucho al respecto cuando llegué a la oficina. Oval. China ha aportado importantes fondos a nuestra economía que ascienden a cientos de millas de millones de dólares. Es importante señalar que ningún presidente se ha beneficiado personalmente de estas transacciones. Mi administración ha recibido una suma sustancial de China, aunque su satisfacción con nuestras negociaciones no ha sido ideal. Lamentablemente, el brote de la era pasada ha complicado aún más nuestra relación con el país. Creo que el deshonesto oscuro priorizaría los intereses de otras naciones antes que los de nuestros propios ciudadanos. Tiene un historial de poner a otros países por delante de Estados Unidos. Esto incluye priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre nuestros veteranos que lo merecen, quienes a menudo luchan con condiciones de vida terribles. Es sorprendente presenciar la afluencia de inmigrantes indocumentados que ingresan a nuestro país, muchos de los cuales poseen tecnología avanzada como teléfonos celulares. Surge la pregunta de dónde estas personas obtuvieron estos dispositivos. Es desalentador ver un contraste tan marcado entre las condiciones de vida de nuestros veteranos y las de los inmigrantes indocumentados. Los teléfonos móviles en cuestión son, sin duda, modelos de alta gama y han sido elogiados por personas apasionadas por este tipo de dispositivos. Sin embargo, surge la pregunta de quién paga por ellos. Sugiero de hallar que Mario Uribe investigó el asunto y Aquela es bastante experta en resolver este tipo de inquietudes. También vale la pena señalar que un número cada vez mayor de personas parece estar en posesión de estos teléfonos móviles, mientras que nuestros honorables veteranos tal vez no tengan acceso a ellos. Desafortunadamente, mis patriotas, parece que algunos están priorizando las necesidades de los inmigrantes indocumentados y otros grupos por encima del bienestar del personal militar, los trabajadores y las pequeñas empresas de nuestra nación. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.